Buenas noches, gracias por acompañarnos a Noticias Nacionales RD. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales como Noticias Nacionales RD. De inmediato le presento los titulares. Amplazan juicios de fondos caso Odebrecht por abogado de Andrés Bautista tener COVID-19. Presidente de la Cámara de Diputados, con boca terna para elegir miembro de la Cámara de Cuentas. Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, donará su sueldo. Hombre que se lanzó de piso de hacienda, graba video antes del suceso. Enfrentamiento entre la DNCD y presunta banda en Santiago, deja una mujer muerta y dos heridos. Suspenden concierto de Juan Luis Guerra en el Olímpico. Tras contagiarse uno de los abogados, que asume la defensa de los implicados en el soporno de la empresa constructora Odebrecht, el tribunal tomó la decisión de aplazar la audiencia del juicio de fondo para el próximo 20 de octubre a las nueve de la mañana, fin de que los imputados y abogados del caso Odebrecht se realicen la prueba del coronavirus. El planteamiento del aplazamiento de la audiencia presencial fue hecho por la defensa de los abogados del imputado Andrés Bautista, alegando que el abogado Jorge López Hilario dio positivo a la pandemia y que por lo tanto ellos tienen que realizarse la prueba. En las inmediaciones de la calle Duarte de Jaina, un pasolero impacta a motorita calibrando en vía contraria. En el video que circula en las redes sociales podemos ver al impactado sangrando, donde en minutos el 9-11, recurre a él. Sumaira Cordero, gerente de operaciones de Caribbean Cinemas en el país, está convencida de que la experiencia ante la pantalla grande nunca desaparecerá. La Dirección General de Compras y Contrataciones suspendió de oficio el registro de proveedor del Estado de un grupo de 113 alcaldes y regidores y dos jueces en cumplimiento al artículo 14 de la ley 340-06, que prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado. En esta primera sesión, también se suspendieron otros cuatro registros a solicitud de igual número de funcionarios, dar y como requirió el órgano rector el pasado 1 de septiembre. Evitar los conflictos de intereses y la incompatibilidad de las funciones de servidores públicos y oferentes o contratistas del Estado de acuerdo al mandato de la ley. que a través de un comunicado de prensa adquirió a los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de la aplicación de la ley de compras y contrataciones públicas y sus modificaciones, entre los que figuran ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes, regidores, que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras ni servicios a las instituciones gubernamentales. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó este jueves a lo aspirante a formar parte de la Cámara de Cuentas para el periodo 2020-2024 a presentar sus candidaturas. Pacheco recargó que según lo disponible en el artículo 83 y numeral 2 de la Constitución de la República y el artículo 164 del reglamento de esta institución se convoca a la ciudadanía a presentar candidaturas para la conformación de las ternas. De igual manera expresó que las ternas serán remitidas al Senado de la República para su elección. Este espacio llegó a ustedes gracias a la Dirección General de Aduanas para reciclar tus baterías Verde Eco Reciclaje Industrial. Llámenos al 809-565-9977 y Centro Odontológico La Gran Familia con el teléfono 809-957-2350. Recuerden enviarnos sus denuncias, fotos y videos a nuestro WhatsApp 849-630-6604. Salud Pública reportó 724 casos nuevos de coronavirus y cuatro fallecimientos, de los cuales solo uno ocurrió en las últimas 24 horas. El acumulado de muerte por COVID-19 es de 2.163, mientras que en los casos suman 116.872 y 22.142 a 10. Los recuperados del COVID-19 ascienden a más de 92.567 y lo descartado a 316.546. El Ministerio de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, informó que donará su salario como funcionario del Estado, informó que donará su salario como funcionario del Estado en vista de que su patrimonio le permite vivir sin tocar las arcas del Estado. Dirijo que se encuentra laborando 15 horas por día a favor del Estado Dominicano. Uno de los abogados de Vítor Díaz Rúa, implicado en los sobornos pagados por Odebrecht para obtener obras, dijo que observó a la magistrada Miriam Germán en los inicios del caso Odebrecht persistiendo en las acusaciones, por la que se pretenden adelantar juicio contra su representado y los demás imputados. El abogado Ramón Núñez dijo que de insistir en este juicio, con debilidades evidentes en las acusaciones, sería defraudar a una sociedad que reclama la persecución efectiva contra los verdaderos responsables. Es una decisión difícil la que voy a tomar. Así inicia el video que grabó Juan Francisco Núñez Leonardo antes de lanzarse ayer del piso 14 de las oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, ubicada en la calle Leoporto Navarro de la capital. El Instituto Nacional de Agua Potable INAPA anunció una serie de acciones inmediatas para mejorar el acuedunto de Cotuí en la provincia Sánchez Ramírez. Estas medidas mejorarán definitivamente el suministro de agua potable en el municipio e impactarán a más de 25 mil personas. El director ejecutivo de INAPA, Wellington Arnaut, indicó que la intervención incluye el mantenimiento, reequipamiento de todos los pozos con la finalidad de hacerlo sostenible. Este espacio llega a ustedes gracias a Yuli Electro Facil, ubicado en la carretera Sánchez número 40 con los teléfonos 809-957-0808 y inversores Puentes de Luz Divina, ubicado en la calle central número 5, Urbanizaciones Caribe, con los teléfonos 829-566-7812. Y el auspicio del diputado por la circuncrición número 3, Jaina Niguel Carrini, Quitasueño, Frank Junior Guerrero. Recuerde enviarnos sus denuncias, fotos y videos a nuestro WhatsApp 849-630. El Banco Central de la República Dominicana informó que desde el 5 de octubre de este año está circulando la moneda 5 del año 2019. La identidad informó que esta moneda posee la misma característica de la moneda de 5 actualmente en circulación, variando solamente en el año de acuñación, las cuales mantendrá su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas. La Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD y el Ministerio Público investigan la circunstancia en la que una mujer falleció y otras dos personas resultaron heridas en medio de un operativo realizado en el sector de los ciruelitos de Santiago. El hecho resultó muerta Eliane Cerda Fermín, mientras los heridos son Christopher Pichardo Soler y Elizabeth Cerda, quienes se encontraban en el lugar al momento del allanamiento. En el operativo se ocupó una pistola calibre 9mm con dos cargadores y varias cápsulas. El director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestres Strong y de las Fuerzas Armadas y de la Armada de la República Dominicana tuvieron una embarcación con un gran cargamento de ajo. El operativo es tras una acta labor de inteligencia realizada en la madrugada de este jueves. El concierto esperado por el artista dominicano Juan Luis Guerra en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, previsto para el próximo 12 de diciembre, ha sido cancelado debido al distanciamiento social por el COVID-19. Enmisión comunicado para darle la información y de ese modo el público sepa que el dinero de la compra será devuelto, manifestó el productor Seymour. Y así llegamos al final de Noticias Nacionales RD. Recuerden seguirnos a través de todas las redes sociales como Noticias Nacionales RD. Y enviarnos sus denuncias, fotos y video al WhatsApp 849-630-6604. Será hasta una próxima.